de plata, hace 44 años si no me equivoco, busca la clasificación de Tokio 2021, es multicampeón en atletismo en silla de ruedas, participó en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, Beijing 2008, obtuvo 4 medallas en los últimos Juegos Panamericanos de Lima, con todo lo que eso conlleva, compitió en grandes maratones como Tokio y Nueva York, y mundialmente también obviamente compitió en Dubái y Alemania, es un placer para nosotros acá, Yliel, desde esto sin bar, saludarte, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto de charlar con vos, y bueno, gracias por esta entrevista, si me ves un poquito agitado, recién termino de entrenar, me encuentro en las instalaciones del Senar, en el centro de alto rendimiento, donde hace 10 minutos terminé de entrenar, y la verdad que muy agradecido, ya te muestro, me encuentro en las instalaciones del Senar, esta es la pista de atletismo, todo muy bien, la verdad que feliz de esta entrevista. Bueno, eso habla de las ganas de superarte día a día que tenés, tenés 44 años, obviamente tenés una gran trayectoria, y vos seguís entrenándote, sea feriado, sea día normal, o sea, cualquier día vas con las mismas ganas, tenés ganas de seguir entrenando, eso habla de la superación que tenés día a día. Sí, la verdad que sí, yo, como le vengo diciendo a muchos medios, a mi edad, ya disfruto entrenar, disfruto estar con mis compañeros, aparte, bueno, cuando uno tiene objetivos, cuando uno tiene compromisos a nivel nacional, a nivel internacional, y también la edad te requiere entrenar cada vez más, o sea, 44 años, más de 24 años de carrera deportiva, y, creer o no, hoy entrenando con la nueva generación, una generación donde está muy fuerte, donde tener que entrenar mucho para poder estar a la altura de las circunstancias, y, bueno, nada, y si me dicen, entrenamos de las 12 a las 4, de las 12 de mediodía a las 4 de la tarde, y yo ya a 11 y media ya estoy llegando, y si me dicen, han que quedarse media hora más, me quedo, porque sé que es para el beneficio mío, y para que yo me pueda, para ir mejorando día a día. La verdad que ahí estamos, como te decía recién, cuando uno tiene objetivos, ya sea torneos nacionales, internacionales, y bueno, estamos a meses de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, bueno, todavía estamos en el tema de clasificación, así que esperemos ahora 10 y 11 de abril, acá en el Senar, va a decir, Federación Argentina sobre el Silla de Rueda, va a ser un Open, se toman las marcas para Tokio, después 14 y 15 de abril, en Concepción del Uruguay, también hay un torneo que se va a homologar a la marca para Tokio 2021, y el 18 de abril, bueno, el plato fuerte, las frutillas de postre, que son los 42 kilómetros de la Pampa Traviesa, y bueno, ahí estaremos buscando la marca para los 42 kilómetros, que es una prueba, no es fácil, son 42 kilómetros, es una prueba muy larga, pero la verdad que me siento bien, la verdad que venimos entrenando bien, con mi entrenador Beto Rodríguez, actualmente presidente del Comité Paralímpico, así que me parece que vamos por buenos caminos, y bueno, si bien las marcas, si bien el atletismo de Silla de Ruedas es uno de los deportes más competitivos a nivel mundial y a nivel paralímpico, creemos que podemos estar en las marcas que piden el Comité Paralímpico Internacional, por ejemplo, el maratón está pidiendo una hora 35, si todo va bien, y las condiciones acompañan, también creemos que podemos llegar a estar por debajo de esa marca, y ya estar por debajo de esa marca nos daría una tranquilidad y ya pensar en lo que se viene, que serían los juegos, pero bueno, como decimos siempre, primero hay que calmar las expectativas, uno mismo, y segundo, ir paso a paso y tratar de ir pasando estos dos torneos importantes, y después tratar de levantarse un buen día el día del maratón, y tratar de hacer las cosas bien, aplicar todo lo que venimos haciendo, todo lo que venimos haciendo durante este tiempo, no hay nada que alimentar, en un maratón de 42 kilómetros, no hay nada que alimentar, hay que aplicar el trabajo que uno viene haciendo. Qué tremendo ejemplo, la verdad es lo que me contás, se me pone, tengo un aprecio y una admiración tremenda, pero te quiero preguntar, Ale, bueno, nombraste, te presentaste, tenés 44 años, charlaste un poquito, contaste un poquito, cómo te encontrás en este momento de tu carrera. Uf, la verdad que me siento muy bien, estoy logrando tener la seguridad que quizás otros años no tenía, si bien el 2020 estaba entrenando muy bien, estaba muy fuerte, y cuando pasó lo que pasó con el tema de la pandemia, yo en realidad el año pasado yo ya me iba a retirar del alto rendimiento, ya era una decisión irreclinable, es una decisión tomada y con opinión formada, dijimos, bueno, vamos a, pasó lo que pasó, los juegos se pasaron para este año, y bueno, dijimos con mi entrenador Beto, vamos a dar la vuelta a la página, vamos a pensar en todo lo que nos queda este año y tratar de clasificar, y bueno, y la verdad que me siento bien, me siento seguro, me siento fuerte, entrenar con mi compañero Gabriel Sosa, que tiene 21 años y es velocista, también él va a Tokio, ya tiene marca para ahí, y la verdad que entrenar con él me da un nivel extra, me da un plus, pero vuelvo a ser reiterativo, yo creo que tener esa seguridad lleva muchos años, y este año me siento muy seguro para hacer las cosas muy bien, me siento en óptimas condiciones físicas y psicológicamente, pero eso es lo importante, ¿no? Impresionante, impresionante lo que me contás, justamente la pregunta que te iba a hacer venía de la mano, pero me dijiste que el año pasado tenías, era indenclinable, te querías retirar ya del alto nivel, yo justamente te iba a preguntar cómo te impactó el 2020 a nivel deportivo, más teniendo en cuenta, obviamente, como sabemos todo lo que fue en la pandemia, lo que sigue siendo, pero el año pasado fue mucho más complicado, en cuenta las dificultades, viste, para entrenar, vos tenías ya decidido no seguir. Sí, la realidad es que si yo, por ejemplo, en diciembre del 2019, tomamos la decisión con mi entrenador, hace una pre-temporada, muy fuerte, muy dura, porque en febrero de 2020 venía el Maratón de Japón, que era clasificatoria para Tokio, después no íbamos a ir a Padua, Italia, no íbamos a ir a un par de torneos más internacionales, para buscar la clasificación. Se fue postergando por todo, por el tema del COVID, y ahí me fui dando cuenta que me fui enojando, me fui enojando porque yo siempre digo que la ignorancia no es ofensa, sino no tener conocimiento de ciertas cosas, y la verdad que yo desconocía el tema del COVID. Entonces me enojé, me enojé mucho, me enojé mucho y hasta que empecé a tomar más conciencia de la situación, que era muy grave y era muy triste lo que estaba pasando a nivel mundial. Así que, bueno, cuando se declaró el tema de la cuarentena, mi entrenador me prestó un rodillo, después me pude armar un mini gimnasio, y no paramos de entrenar, obviamente que no era lo mismo. Pero, obviamente, que me afectó en ese momento, me enojé, pero después fui tomando mucho más conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, me fui dando cuenta que era muy grave, pero a la vez era triste. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrenar, vamos a seguir haciendo las cosas bien, hasta ahora. Y me parece que vamos por buen camino, estamos tranquilos, estamos bien. Y, bueno, obviamente, ¿no? Yo creo que también estoy seguro de clasificar a los juegos, como te decía hoy, ¿no? Ya es una decisión tomada y con opinión formada de dejar el atletismo de alto rendimiento. Estoy muy bien, la verdad que, gracias a Dios, estoy pasando por un buen momento, pero también siento que de a poco estoy cumpliendo una etapa. Yo en el 2011 me retiré por razones personales y laborales, y cuando volví, en el 2018, volví con 32 kilos de más. Tuve que bajar esos 32 kilos, y en el 2019 me fue muy bien, en Lima 2019, donde obtuve cuatro medallas. Entonces, bueno, me parece que estamos en la cuenta regresiva de una etapa donde la he pasado muy bien, donde he disfrutado muchísimo, pero me parece que es hora de mirar esta nueva generación detrás del vallado, ¿no? O sea, me parece que ese es el camino correcto, y de alguna manera transmitirle mi experiencia a lo más pibe, ¿no? Tremendo lo que nos contás. Aparte, superaste otra vez con retirar el 2011, 32 kilos, todo superación. La verdad que tenés una historia, Ale, tremenda, impresionante. Quiero saber un poquito cómo es un día en la rutina de Ale Maldonado. ¿Cómo es? ¿Cómo se despierta? ¿Cuántas horas se entrena? ¿Cómo es la rutina de Ale Maldonado? Un día común. Es muy loco, porque yo hace 5 años ya que vivo en Avellaneda, vivo con Gabriela, mi mujer, que hace ya 12 años que estamos juntos, y me levanto a las 5 de la mañana, es muy loco lo que te cuento, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana, a las 6 la despierto con el desayuno, le preparo la ducha, porque ella a las 7 y media se toma el colectivo para ir a trabajar, desayunamos juntos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, la acompaño entre la parada del colectivo, y ya después me vuelvo a casa, y después, bueno, ya preparo todo, vengo, llego a las 11, 11 y media del cenar, y a las 12 entro al gimnasio, hasta las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde entro a la pista, se hace todo el trabajo específico, eso de lunes a viernes, ¿no? y los sábados tiene Parque Sarmiento a 130 kilómetros, y los domingos descanso, excepto cuando hay algún maratón, o algún evento importante, que ahora, bueno, lamentablemente no hay, pero toda la semana estoy muy ocupado, pero te vuelvo a retirar, disfruto lo que hago, la paso bien, es lo más importante, y disfruto mucho de las entrevistas, disfruto mucho de los entrenamientos, yo siempre digo que la vida tiene 3 días, ya pasaron 2, entonces creo que en mi vida no tengo tiempo para perder, la paso bien. Y aparte, disfrutás de tu mujer, de Gabriela, 5 de la mañana, te despertás, desayunás con ella, empiezas el día de otra forma, tal cual, tal cual, tal cual, a eso sí, a las 9 de la noche ya estoy durmiendo, me parece que una entrevista a las 9 y media, la noche cagaste porque te estás al orto. Tal más, ahí, y bueno, está bien, dicen que los más sabios y la gente más grosa se despierta temprano a ese horario porque 5 a 6 es una hora ganada y la verdad que realmente lo es, me lo podés decir vos que lo vivís. A ver, yo no me considero grosso ni nada por el estilo, me considero una persona común y corriente, pero viste, pero sí, me gusta levantarme temprano, aprovechar el tiempo para hacer cosas, soy de esas personas que me gusta disfrutar mucho de mis espacios, cuando estoy en casa me encanta descansar, me encanta, soy un fanático de la cocina, me encanta cocinar, me encanta hacerle la cena a mi mujer, los fines de semana cuando viene mi suegro, me encanta, me gusta ser buen anfitrión, entonces disfruto de esas cosas, soy de las pastas, de la carne al horno, de las ensaladas, y... Un todo es un fenómeno. La paso bien, la paso bien. Excelente. Ale, una cuestión propia y obviamente conceptual del atletismo es llegar a la meta, ¿considerás vos que llegaste a la tuya? No, yo siempre digo que lo mejor está por venir. Creo que te lo dije todo, ¿no? Todo, excelente. Y si te pregunto ¿cuál te queda por alcanzar? Es que todavía no sirve a ninguna. No, que no. Yo creo que el broche de oro para mí sería Tokio. Yo creo que en Beijing en 2008 se me fue el bronce por milésima. Me parece que Tokio 2021 sería el broche de oro de esta carrera deportiva. Sería un super ideal. Sí, sucede que es difícil clasificar, pero yo soy esa persona ¿cómo te lo puedo decir? Soy esa persona que siempre tengo algo tengo el A de espada abajo de la manga y me sucede me pasó en Beijing te encontrás una vez que clasificaste y estás en los Juegos soy otro Alejandro. A mí no no me inhibe ochenta mil, noventa mil personas no me inhibe la infraestructura de un Juego Paralímpico no me inhibe nada. Entonces soy de esos tipos muy fríos para correr donde si yo tengo que correr con mi si tenía que correr con mi padre que falleció hace muchos años y tenía que ganarle iba a correr y iba a ganar o sea porque soy competidor innato soy competidor natural entonces a mí me pasa eso que cuando voy a un estadio donde voy donde ve donde hay mucha gente que ya sea mucho satélite lo inhibe y a mí me fortifica me fortalece ¿no? perdón te motiva me fortalece claro, claro totalmente bueno hablaste que un cierre ideal sería en Tokio ahora sería buenísimo pero ¿cuál sentís que fue tu mejor momento de tu carrera Ale? mirá recién hablábamos con Beto y está allá y yo creo que Beijing 2008 fue marcó un antes y un después de mi carrera deportiva me parece que porque después de Beijing en 2009 llegué a quedar en el ranking mundial número 2 en el mundo y la verdad que para mí eso fue algo fue algo impresionante de Beijing creo que impresionante para mí y para todo el equipo que trabaja conmigo ¿no? para decir de atletismo me parece que pero te vuelvo a retener me parece que lo mejor está por venir me parece que totalmente eso es un tipo ambicioso un tipo con ganas competidor se nota cuando hablas la verdad que un ejemplo es que tengo hambre Gloria yo tengo hambre yo yo tengo fuego interior yo tengo fuego adentro adentro me corre fuego en la sangre en la sangre ganas de seguir ganando luchando creciendo claro 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 es así es así si no dedicate a otra cosa dedicate a a otra cosa algo recreativo el deporte paraolímpico es así y más en un deporte tan competitivo totalmente bueno vamos por las últimas si te dejamos tranquilo Ale bueno estuviste en Beijing estuviste en un montón de lados conoces un montón de países y vienes a Dios por lo que hacés ¿qué experiencias impensadas viviste o qué lugares que te tocó conocer gracias al atletismo que decís pucha estuve en este lugar mirá lo que es mirá qué impresionante yo creo que bueno tuve muchos años en el maratón de Oita Japón eso a mí me impactó mucho los japoneses los cálidos que son y los organizadores que son tienen todo perfecto que sí me encantó creo que China me encantó que eso me deslumbró un estadio donde todos los días había 80.000 90.000 personas y la final para olímpica había 120.000 personas eso también me encantó me lo disfruté me impactó mucho Dubái me encantó Dubái me gustó mucho yo de cada lado que he ido he aprendido muchas cosas no 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 alcanzaría el tiempo para hablar de tantas cosas que he aprendido totalmente Ale ¿qué cosas te gustaría ver en el atletismo argentino para que hayan más carreras como las tuyas? a mí a futuro yo después de que me retiré me parece mirá a nosotros nos pasa algo muy loco con Beto nosotros tenemos a Gaby Sosa que es de La Rioja 21 años yo voy a bancar lo que digo voy a bancar lo que digo por mi experiencia que tengo en el atletismo yo creo que Gaby Sosa va a hacer historia en el deporte paraolímpico yo creo que no me cabe la menor duda que Gaby va a estar en una final paraolímpica y hasta me emociono yo creo que Gaby me atrevo a decirte Iván con lo que digo Gaby va a estar en el podio me parece eso ese reflejo del gran trabajo que viene haciendo Beto Rodríguez el gran acompañamiento que todos nosotros le hacemos a él entonces a mí verlo a él en una final paraolímpica sería verme yo totalmente lo disfrutaría mucho totalmente eso son las cosas que me gustaría ver me retire o no me retire o vaya o no vaya a Tokio y también hay otros atletas también como Valeria Jara de Chaco muchos atletas como Matías Puebla también de Chaco muchos atletas que para mí son grandes ejemplos y me parece que también a futuro a mí me gustaría ser dirigente no me gustaría ser entrenador y como futuro dirigente me parece que el deportista paralímpico tiene que seguir peleando su espacio y creo que el día de mañana tendríamos que empezar a pelear una ley una ley paralímpica donde ya nosotros tengamos ese porcentaje ¿no? el porcentaje que realmente el deporte paralímpico se merece entonces me parece que hay que empezar a trabajar y empezar a de alguna manera difundir esto ¿no? Totalmente me sacaste bueno las últimas dos preguntas de la boca me las respondiste ¿cómo imaginás? No, no estás perfecto ¿cómo imaginás que va a ser tu vida cuando te retire que me dijiste que te gustaría seguir ligado vinculado al atletismo como dirigente y ponerlo en un lugar donde vos pensás que debe estar y yo te pregunto bueno me nombraste a Mati a Valeria Jara mucho a Gaby Sosa que dijiste que va a ser uno de los futuros ¿qué consejos le das a los atletas que recién estarán arrancando? Mirá yo siempre le digo a un chico ¿no? cuando comienza a hacer un deporte primero que disfrute lo que haga y que se divierta que no se vuelva loco con la presión y no crea en el esistismo del entorno que no crea a veces el esistismo o la misma ansiedad de la gente te lleva a tener un fracaso ¿no? yo siempre le digo a un chico que disfrute que la pase bien que se divierta eso le digo que que la pase bien ya sea en el deporte o en lo que haga ¿no? me parece que eso está bueno y después cuando sea más grande bueno que tome sus propias decisiones y bueno que asuma las responsabilidades porque el deporte para olímpico y los entrenamientos este hay que cumplirlos hay que hacerlo si es que querés llegar a lo más alto ¿no? Totalmente Ale y la última para cerrar y despedirnos me dijiste que sos un fenómeno en la cocina que te gusta agasajar a tus suegros cuando vienen a tu familia a tu mujer ¿cuál es la comida preferida para comer y la comida preferida que te gusta cocinar? wow a mí me encantan las pastas a mí me encanta hacer pastas caseras me encanta por ejemplo hoy por ejemplo ahora termino con vos y me voy a casa porque compré voy a ser niño envuelto este con una carnecita muy rica con una salsa muy rica al vino se llama este con unas papitas al horno este esas son las comidas que a mí me gustan después me gusta hacer el pescado me encanta cuando puedo hago pescado creo que la cocina es el cable a tierra para mí Totalmente Ale la verdad que un ejemplo de superación de admiración competir una persona que quiere seguir ganando compitiendo y la verdad que nos das alegría a cualquier persona que te puede y te va a escuchar después en esta nota desde esto sin bar de todo el equipo te queremos agradecer por este tiempo que tengas mucha suerte en lo que viene tanto sea Tokio sea después sea dirigente en tu vida la verdad que agradecerte por esta hermosa nota este hermoso momento que la verdad que personalmente me tocó a mí pero la estoy viviendo así que sin más desearte lo mejor y sabes que desde acá te tiramos todo siempre la mejor vibra para que puedas seguir adelante y seguir rompiéndola y haciendo siempre lo mejor y como vos dijiste hacer lo que a uno le gusta Bueno muchas gracias un placer de charlar con vos también agradezco a Guido Cristiani que hizo esta gestión para que nos pudiera hablar y bueno y me pueden seguir por Instagram que es Alejandro Maldonado 501 598 y un placer y como te decía recién yo creo que los sueños no se cumplen los sueños se entrenan para cumplir un sueño hay que entrenar mucho mucho pero mucho así que te deseo lo mejor buena vida y a tus órdenes para lo que necesites amigo ahí te vamos a estar siguiendo en Instagram un abrazo grande Ale a disfrutar ahora y mil mil gracias por el tiempo que te tomaste para charlar con estos sin bar y con nosotros gracias buena vida abrazo chau 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 ¡Gracias!